¡Suscríbete! 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 Ay, dame tu mano, mi amigo, que quiero saludarte, desde ese tiempo que busco las formas para hablarte, Ven y te hablemos de cosas que nos traerán recuerdo Contrarte viejos caminos que marcan a mi pueblo Pueblo de mis cuitas, de realidades en mi creación Toda la grandeza de un gran destino que Dios me dio Pueblo de mis cuitas, de realidades en mi creación Toda la grandeza de un gran destino que Dios me dio Que bello es el cielo de la tierra mía Y el paisaje crece, crece en lejanía Aquel paisaje nació sobre una tarde de sol Y allí el destino marcó el sendero de mi canción Y desde entonces yo soy romántico y soñador Porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión Eso no más No más ¡Adiós! Ahí tengo palabras de aliento porque tengo poesía Flota en el viento la fuerza que tiene el alma brilla Traigo mi pecho encendido, estoy reconfortando Cuando le canto a mi tierra me siento enamorado Traigo la esperanza del hombre alegre de aquel cantor En besos y flores pintiga el alma brilla el alma brilla el dolor Traigo la esperanza del hombre alegre de aquel cantor En besos y flores pintiga el alma brilla el dolor Y las nubes descansan en la cerradilla y al bajar el valle llueve de alegría Aquí el paisaje nació sobre una tarde de sol Y allí el destino marcó el sendero de mi canción Y desde entonces yo soy romántico y soñador Porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión ¡Adiós! 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 ¡Adiós!